En Canarias y comenzamos la rueda de prensa habitual de los responsables técnicos de cada ministerio competente. Como cada mañana están con ustedes la doctora María José Sierra, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, general Miguel Villarroya. El general José Manuel Santiago Marín, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Y el comisario principal y subdirector general de Logística de la Policía Nacional, José García Molina. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Bueno, pues como ya viene siendo habitual, como cada día vamos a resumir los últimos datos notificados sobre coronavirus. Que como saben están con mucho más detalle en la página web del Ministerio. Con la información cerrada, ayer por la tarde tenemos notificados 5.478 casos nuevos, lo que hace un número total de casos notificados en este momento de 140.510. En base a estas cifras, como siempre venimos comentando cada día, el incremento en el número de casos de hoy es de un 4% respecto al de ayer. Y este ligerísimo aumento en relación al día de ayer consideramos que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Como hemos comentado siempre, es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información sobre los datos recogidos. Pero realmente la tendencia descendente es lo que seguimos observando en lo notificado en los últimos días. En base a las fechas de notificación, decir también que hemos observado ya dos cambios en la tendencia importantes. Uno, que yo creo que ya les comentamos, que fue el día 25 de marzo, y otro que se refleja el día 2 de abril. En cualquier caso, cuando se complete toda la información de fecha de inicio de síntomas, de todos los casos que venimos recogiendo, podremos hacer una valoración mucho más precisa sobre estos cambios que venimos ya observando en la tendencia. La misma línea y la misma tendencia observamos cuando vemos la evolución de casos hospitalizados y de casos ingresados en las UCI. Y lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas es que empiezan, aunque despacio, empieza a haberse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las UCI. Por otro lado, el número total de fallecidos que tenemos en el día de hoy es de 13.789 personas, y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 743. Y por último, comentar que el número de pacientes, dados ya de alta, suponen más de 43.000 personas. Esto es algo más del 30% de los casos notificados y es una cifra de las que sí que nos gusta que vayan aumentando cada día. Y por último, decir que hoy es el día 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, promovido por la Organización Mundial de la Salud, y el lema de este año es en apoyo al personal de enfermería. Y creo que nunca mejor que este año el hacer una mención especial a este colectivo que tanto está aportando en la resolución de esta crisis y tanto compromiso tiene en todo el sistema sanitario. Por mi parte, nada más. Le paso ahora la palabra a Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, doctora. Buenos días. Las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis mantenemos hoy un esfuerzo de 7.739 efectivos en un total de 222 localidades. Y como todos los días, mantenemos los ámbitos de actuación conocidos. Es decir, la desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, el apoyo al movimiento y el apoyo a la potenciación de la capacidad hospitalaria y centro de atención a las personas vulnerables. Y por último, aquellos que permanecen constantes en el tiempo, de forma rutinaria, como puede ser la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la seguridad de todos. En el día de hoy, podemos destacar las siguientes actividades. La desinfección de 192 residencias de ancianos, con un total de 2.733 desde el inicio del estado de alarma. El transporte logístico para el Banco de Alimentos de Tenerife, Mallorca, así como de aquellos alimentos donados por asociaciones de agricultores de la Comunidad de Valencia para residencias de ancianos en Castellón. También el apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales en Madrid y hospitales y hoteles medicalizados. Y como nota destacar, la Guardia Real se acaba de calificar también en esta función y comenzará en breve a desarrollar también esta labor. Y también, por último, quería comentar que el Centro Militar de Veterinaria está completando la certificación para realizar pruebas PCR para aumentar las capacidades diagnósticas de esta operación. Y, bueno, venimos hablando mucho de desinfecciones y cómo lo están realizando muchas de las unidades de las Fuerzas Armadas y, en particular, cómo se está haciendo en las residencias de mayores. Y creo que merece la pena el detenernos un poquito en detallar cómo son estas operaciones. Quería contarles que, normalmente, el equipo para realizar estas desinfecciones, un equipo básico, consiste en cinco personas y, dependiendo del tamaño de esa residencia, actúan desde uno a tres equipos por instalación, dependiendo, por supuesto, del tamaño de esta residencia. Hay tres fases en las que se divide esta actuación. Una fase inicial de toma de contacto, en la cual se establece esa relación con el personal de servicio en esa residencia para ver cómo se afronta esa desinfección. Después, lo que es la fase de ejecución propiamente dicha. Y, finalmente, una despedida y las recomendaciones básicas de seguridad. En la fase de ejecución propiamente dicha, el equipo se desdobla en dos subequipos. Uno que se dedican a las partes fijas, digamos, a las superficies habituales de contacto, como pueden ser barandillas, escaleras, repisas, etc. Y otro que se dedica a nebulizar con una solución de peróxido de hidrógeno los diferentes espacios de mayor riesgo de contagio. En esta operación vienen actuando entre cinco y quince personas y requiere un total de dos, entre dos y cuatro horas. Y, por supuesto, requiere el apoyo incondicional del personal que trabaja en esa residencia. Y que todo el equipo que está realizando esa función está protegido por los EPIs habituales. Y, para concluir, quería resaltar que cada día miles de españoles estamos luchando para terminar con esta crisis que nos ha provocado el COVID-19. Encabezado, sin duda, por el personal sanitario, secundados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por las fuerzas armadas y por todos aquellos que apoyamos en esta función, con un último objetivo. Salvar vidas. Y eso es lo que vamos a encontrar cuando toda esta situación finalice, momento que, aunque parezca lejos, está a un día más cerca de alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Paso ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenos días. Desde 1948, cada 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, con un doble objetivo. Por un lado, fomentar la conciencia de la sociedad sobre las enfermedades mortales y, por otro lado, crear hábitos sanos en las personas. Hoy, más que nunca, dicha celebración adquiere un especial significado ante la pandemia que estamos sufriendo en el mundo y, de manera particular, en España. Por tanto, si los profesionales de la sanidad se merecen nuestro reconocimiento y aplauso, hoy, con más motivo. Nos sentimos orgullosos de la lección que nos están dando, una entrega sin condiciones, muy por encima de su propia vocación. Con esta referencia, la Guardia Civil seguirá contribuyendo con su servicio a evitar la propagación del virus y a concienciar a la población de que es labor de todos, cada uno desde el lugar que le toca, aportar su grano de arena para volver lo antes posible a la normalidad. Así, continuamos manteniendo el esfuerzo que venimos realizando desde el pasado 14 de marzo, de tal forma que, ayer lunes, 39.387 guardias civiles han vuelto a prestar servicio en todo el territorio nacional. De ellos, casi 20.000 hombres y mujeres lo han hecho patrullando nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras carreteras. Como resultado de este servicio, han llevado a cabo la identificación de 157.808 personas y la interceptación de 3.100 vehículos. Todo esto ha derivado en la tramitación de 6.844 denuncias, un 4,34% del total de las personas controladas y a la detención de 25 personas. Como es el caso de ese vehículo que circulaba por Valladolid, que no respetó las señales de alto de los agentes, intentó evadir un control de verificación, emprendiendo la huida a gran velocidad y de forma temeraria. El vehículo estaba sustraído, su conductor cadecía del permiso de conducir y dio positivo en las pruebas de control de drogas. Como habitualmente venimos haciendo desde la Guardia Civil, permítanme que hoy centre mi intervención en alertarles nuevamente acerca de los peligros que ahora más que nunca nos acechan en la red. Un medio que en estos días está convirtiéndose en el pasatiempo de mucha gente y donde los delincuentes no tienen ningún reparo en utilizarlo bien para su propio lucro, bien simplemente para hacer daño. Es muy importante prevenirse de las diferentes actividades delictivas que se cometen utilizando este medio. Me gustaría citarles, por ejemplo, esas campañas de phishing a través del correo electrónico, de WhatsApp o simplemente mensajes SMS y que solo buscan obtener los datos bancarios personales. También la propagación de bulos, noticias falsas o comentarios injuriosos que en estos días inundan las redes sociales y que no debemos compartir. En este sentido, el caso de dos personas investigadas en la localidad malagueña de Mollina que entre otras conductas punibles se dedicaron a la difusión a través de las redes sociales de un vídeo en el que realizaban comentarios injuriosos vejatorios contra la Guardia Civil y Protección Civil. O también las ciberestafas relacionadas con la venta en estos momentos de todo tipo de productos fraudulentos para prevenir o luchar contra el COVID-19 con falsas ofertas de trabajo o simplemente campañas solicitando donativos para luchar contra esta pandemia y en las que se suplantan a organismos públicos, privados o religiosos. Para informarse y prevenirse de estos delitos, les recuerdo, además de los canales habituales que la Guardia Civil ha puesto a su disposición, hemos habilitado una cuenta de correo vuelvo a repetirles ciberestafas arroba guardiacivil.org con la que pueden contactar para recibir información precisa relacionada con ventas fraudulentas y posibles estafas. Pero además, la cibercriminalidad no conoce fronteras, por lo que es imprescindible la cooperación permanente. En este sentido, a nivel internacional, las unidades especializadas de la Guardia Civil colaboran habitualmente con unidades policiales homólogas de otros países, así como con organizaciones internacionales Europol o Interpol. Para ello, la Guardia Civil está colaborando con especialistas de países iberoamericanos para desarrollar y poner en marcha lo que hemos denominado un plan operativo de lucha contra las amenazas generadas a través de Internet con ocasión del COVID-19. Para ello, en el marco de Interpol, se ha celebrado ya una videoconferencia con representantes de unidades policiales especializadas de estos países, todo ello con el fin de compartir experiencias y conocimientos útiles para luchar contra esta amenaza. Estamos en Semana Santa y somos conscientes de que una gran parte de nuestra población espera la llegada de estas fechas para vivir las celebraciones religiosas. Pero también hay que entender que estamos en una situación excepcional que limita nuestras actividades en los espacios públicos, entre las que se incluyen las muestras públicas de devoción. Además, la Guardia Civil, les recuerdo, va a reforzar con más agentes los controles para evitar desplazamientos a las segundas residencias. Durante estos días, todo ello para evitar también actitudes que son insolidarias, insolidarias con las personas que están cumpliendo escrupulosamente en las medidas impuestas. Es una Semana Santa atípica, pero si todos cumplimos, seguro que la del año que viene la podremos celebrar y disfrutar por todo lo alto. Para concluir, permítanme que les insista en que en este día, en el Día Mundial de la Salud, debemos ser más conscientes que nunca de que el cumplimiento de las medidas aprobadas están resultando fundamental para frenar la propagación de esta enfermedad. Todos, repito, todos sumamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenos días. Hoy voy a comenzar dirigiéndome a aquellos que no nos lo ponen fácil, a esos ciudadanos incívicos que sorprendemos en la calle e intentan justificar lo injustificable. En estos días hemos identificado a personas que se desplazaban varios kilómetros para comprar el pan o que se dirigían a visitar a familiares inexistentes. Incluso, se ha localizado un hombre que con la excusa de sacar a su perro se dio un paseo de más de 45 minutos por las playas de Valencia hasta que fue detectado por nuestro helicóptero e identificado posteriormente por agentes en tierra. No busquen excusas para salir de casa. Las normas ya las conocemos y tratar de engañar a los policías es engañar a todos los ciudadanos. Tengan claro que su desobediencia pone en riesgo la salud de todos. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 100 que ya hacen un total de 1.449 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un 7,4% de incremento con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones en las últimas 24 horas también se han tramitado 4.979 actas lo que supone ya un total de 104.669 desde el comienzo del estado de alarma. Esto ha supuesto igualmente un incremento del 5% respecto al día anterior. En cuanto al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal en las últimas 24 horas se han realizado 149 denegaciones de entrada y se han controlado a 6.605 vehículos no habiéndose realizado ninguna detención. Bien la labor que Policía Nacional está desarrollando con motivo de la pandemia traspasa nuestras fronteras. Con el fin de prestar la ayuda necesaria a los ciudadanos españoles que por diversos motivos se encuentran en el extranjero hemos reforzado el servicio permanente que prestan en diversas unidades. Así por un lado en el extranjero donde Policía Nacional cuenta con consejeros con una acreditación en 60 países y agregados que cumplen un total de 65 países además de disponer de oficiales de enlace en 25 países y en organizaciones internacionales como Interpol o Europol desde donde se apoya las necesidades en materia de seguridad y de identidad de los españoles ante las embajadas y consulados. Y por otro en España a través del Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales el CENCI que funciona 24 horas al día 7 días a la semana y para atender fundamentalmente todas las solicitudes y demandas de los ciudadanos españoles que se encuentran fuera del territorio nacional. Para cualquier emergencia que sufran en cualquier punto del mundo pueden contactar con Policía Nacional a través de teléfono e-mail o a través del rellenado de formularios que pueden encontrar para hacer sus consultas en la página web de policía.es Y además desde la División de Documentación de Policía Nacional también se cuenta con un centro de 24 horas para realizar todos los trámites que necesiten los ciudadanos españoles tanto residentes como los que se encuentran en el extranjero relacionados fundamentalmente con la confección y renovación de sus pasaportes. Bien en condiciones normales ya nos decía el general Santiago mañana empezarían las vacaciones de Semana Santa son unos días para viajar a la playa para viajar a la montaña para ir al pueblo o para quedarse en casa pero este año quedarse en casa no es una opción este año quedarse en casa es una necesidad es una obligación que debemos de cumplir todos para poner fin a esta pandemia desde que se impusieron las medidas de restricción de movimientos policías nacionales que con gran esfuerzo y dedicación están a diario en las calles de nuestras ciudades han hecho lo que les marcan sus obligaciones velar para que estas medidas se cumplan por todos en ocasiones lamentablemente más de las que nos habría gustado se han topado con ciudadanos irresponsables que han tratado de burlar los controles poniendo riesgo no sólo sus vidas sino también la de todos nosotros hemos interceptado a jóvenes que iban de picnic a personas escondidas en el maletero de vehículos para tratar de esquivar los controles entre otras acciones reprochables insolidarias e injustificables en estos días tan difíciles para todos en los últimos días hemos observado un cierto relajamiento que no podemos permitir si tenemos claro cuál es nuestro objetivo final por eso hemos incrementado la vigilancia durante las noches y vamos a incrementar el número de controles durante estos días festivos un despliegue policial reforzado en el que nuestros indicativos en tierra estarán apoyados en todo momento por el servicio de medios aéreos para controlar los movimientos de personas y vehículos no se rindan tengan paciencia el virus al virus lo estamos ganando unidos y finalmente queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia del policía Francisco Redondo destinado a Madrid que ayer falleció con coronavirus hacemos extensiva nuestras condolencias a todos los ciudadanos que en este periodo han perdido un ser querido por idéntico motivo muchas gracias muchísimas gracias y por último le doy la palabra a María José Rayo secretaria general de movilidad y transporte muchas gracias y buenos días a todos continuamos en materia de transporte y movilidad con cifras similares a las de a las de los últimos días de hecho en el día de ayer lunes las cifras fueron similares a los últimos días de la semana laborable de pasada el jueves y viernes en materia de cercanías la verdad es que llevo repitiendo las cifras estos últimos días entre un 3 y un 8% en función de los núcleos en los servicios comerciales de Renfe tienen una utilización de mil y poco pasajeros comparados con los 89.000 que tendrían en un día equivalente del día del año anterior en el transporte por carretera de larga distancia en autobús las ocupaciones están siendo del orden del 3% y por poner un ejemplo en una línea como la Madrid Gijón que en un lunes normal tendría en torno a 2.500 pasajeros en el día de ayer tuvo 6 pasajeros o en la línea Madrid Jaén que normalmente tiene 1.800 pasajeros al día ayer obtuvieron 8 pasajeros en transporte aéreo también cifras similares en torno a las 300 operaciones diarias de las cuales 84 fueron de conexiones entre la península y las islas o entre las islas Baleares o Canarias 94 fueron vuelos con países de la Unión Europea y 27 fueron vuelos internacionales y continúan los vuelos de repatriación para traer españoles a casa en el ámbito del transporte por vehículos ligeros del transporte de coches el particular también seguimos con cifras muy continuistas respecto a lo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada ligeramente inferiores al lunes pasado que ya se inició el periodo de confinamiento más duro estamos en todos los ámbitos en el mismo orden tanto en los accesos a ciudades como en la red general en que ya nos situamos en torno al 83% y en cuanto a datos de movilidad esto es todo informar que hoy se ha publicado en el boletín oficial del estado una orden ministerial para flexibilizar la renovación de las tarjetas de tacógrafo que son unas tarjetas que controlan en los camiones principalmente también en otros vehículos el número de kilómetros recorridos la velocidad y los tiempos de conducción y descanso de los profesionales de esta manera lo que se hace es flexibilizar las condiciones para que los transportistas puedan hacer su trabajo lo mejor posible en estas difíciles condiciones también informar que ayer comenzó la distribución de más de un millón de mascarillas para los profesionales del transporte más de 163.000 empresas y autónomos a través de la red de correos de más de 2.395 oficinas y hoy comenzará en las islas Baleares y Canarias y en el ámbito ya más específicamente del transporte aéreo también informar de una medida que se ha tomado que ha tenido lugar a nivel europeo y que es un retraso en el cobro de una tasa la tasa de ruta que viene a completar las medidas de mejorar la tesorería de las de las compañías aéreas y que supondrá un retraso de unos ingresos de 80 millones en el ámbito de España y simplemente recalcar lo que también repetimos en muchas ocasiones la necesidad de mantenerse en la disciplina de minimizar los viajes estamos ya en cifras esperanzadoras con muchas ganas de que se acelere este descenso de casos y esta contención pero hay que continuar hay que continuar con la máxima disciplina para realmente llegar al éxito y antes de acabar un mensaje de ánimo de apoyo a todas las personas que están pasando la enfermedad tanto a los casos graves que se encuentran lamentablemente hospitalizados como a los casos más leves que se encuentran en sus casas confinados un mensaje de apoyo a todos y por mi parte nada más muchas gracias pues muchas gracias María José no sé si hay preguntas bueno si les parece antes de comenzar con alguna pregunta quisiera pedirles al general Santiago Marín y al comisario principal García Molina una pequeña aclaración para las personas que siguen la rueda de prensa menciona muy a menudo la palabra phishing y me gustaría pedirles si pueden aclarar exactamente qué es el phishing phishing no es ni más ni menos que una terminología que se utiliza en el ámbito de la cibercriminalidad y es básicamente obtener por medio de engaño los datos personales ya sean bancarios o identitarios de alguna persona con el fin de luego proceder a su explotación fraudulenta por parte de quien ha llevado a cabo este tipo de malintencionalidad muchas gracias bueno comenzamos con algunas de las preguntas antena 3 noticias le pregunta doctora Sierra a qué responde el repunte de fallecidos y aumento de afectados y UCIs de hoy porque los datos de hoy son peores el Huffington Post también pregunta algo similar los datos de hoy significan que la curva nos está aplanando no yo creo que lo he dicho un poquito antes realmente lo que nos ocurre es normal cuando todas las enfermedades que se notifican que haya ciertas oscilaciones especialmente después de los fines de semana donde a lo mejor la notificación no es tan puntual como viene siendo el resto de días y lo importante siempre en los datos es ver la tendencia y ver el acumulado de varios días que es lo que nos muestran de verdad la imagen real entonces yo hay que seguir viendo vamos a ver qué pasa estos días pero realmente el pequeño repunte que solemos observar muchos martes casualmente porque los datos de hoy realmente son los que cerramos el lunes por la tarde entonces creemos que en principio no tiene mayor importancia más que seguir observando y ver qué pasa a lo largo de la semana pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación de estos días creemos que no tiene más más importancia en este momento 20 minutos en relación con los datos se pregunta le pregunta puede explicar a qué se debió el punto de inflexión registrado el 2 de abril si se trata del cese de actividad puede esperarse una vuelta atrás cuando se levante la semana que viene pues todas estas inflexiones que estamos viendo en la en las curvas claramente están debidas a todas estas medidas de distanciamiento social que hemos que hemos puesto lo que persiguen estas medidas como siempre hemos venido diciendo es que disminuya la transmisión entre del virus entre personas entonces realmente es lógico ver al cabo de varias semanas todo este efecto de todas estas medidas creemos que sin ninguna duda están siendo el efecto de las medidas puestas y qué pasará cuando las medidas las levantemos pues precisamente para eso venimos hablando mucho y llevamos trabajando ahora ya muchos días en ello en todas esas medidas que se van a tener que tomar en esa siguiente fase que venimos comentando que la llamamos fase de transición fase de desescalada da igual y que ahí es donde tenemos que intensificar la vigilancia intensificar la detección precoz y asegurarnos que no vuelve a circular el virus como circulaba antes claramente ahí estamos sobre esa fase de desescalamiento hay algunas preguntas de distintos territorios en función de cómo ha impactado la enfermedad si tiene que ser de la misma manera en un sitio y en otro déjeme que le pregunte por ejemplo TV Canaria le pregunta como experta es posible que comunidades como Canarias tengan un desescalado distinto del confinamiento dada su condición de archipelago una pregunta a la que se suman Ceuta Melilla Baleares pues eso es uno de los aspectos claves que todo hay un grupo de expertos que están apoyando al gobierno y apoyando al ministerio en todo este tema de la desescalada que no es nada fácil como venimos diciendo porque es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia así y a un momento de desescalada entonces realmente ningún país tenemos la clave de cómo hacerlo y por eso nos estamos basando en muchísimos expertos que nos están aconsejando entonces en ese sentido una de las valoraciones que están haciendo es si hay que hacerlo a la vez si hay que hacerlo de manera escalonada en distintos sitios yo no tengo la respuesta en este momento todavía porque seguimos analizando todo tenemos que seguir viendo lo que pasa estas semanas y en función de lo que pase y en función de los modelos que podamos esperar se irán tomando decisiones lo que les puedo decir es que se está absolutamente centrado ahora en este tema pero no tenemos todavía las respuestas consolidadas en este momento como no puede ser de otra manera Hablando de fraudes Onda Madrid le pregunta al general se está cometiendo un fraude a través de correos electrónicos en los que se avisa de una inspección de trabajo por una denuncia que se ha recibido en la seguridad social para averiguar el supuesto motivo piden que pinche se pinche en un enlace que lleva un servidor en Italia ¿saben algo de este fraude general o comisario principal? Bueno decirles que en concreto no tenemos ese conocimiento lo que sí que hacemos es patrullar constantemente la red para evitar este tipo de situaciones y pues les recomiendo que ante cualquier sospecha no tocar el enlace y trasladarle el mensaje que han recibido en este caso a la guardia civil al ciberestafas arroba guardiacivil punto org y procederemos la investigación prevención prevención y prevención no toquen ustedes nada pónganlo en conocimiento de las autoridades y como ayer también se refería el comisario Pepe García nos alentaba a tener los antivirus y todas estas cuestiones recomendaciones que yo les hago desde aquí aunque no concreten ninguna si me permiten es por reforzar esta situación que nos plantea esto es uno de los ejemplos de lo que hablábamos anteriormente con el concepto de phishing concepto de phishing al fin y al cabo es el lanzamiento de una gran cantidad de cientos de miles de mensajes dándonos a entender que hay un producto que por el podemos estar interesados y que aquel incauto o aquel despreocupado de lo que hay detrás de la conexión nos permita o permita al señor que nos manda el virus intente instalar algún programa de malware o algunos otros modelos en los que intentará captar toda nuestra información de nuestro ordenador y si es posible de todo nuestro sistema bancario en definitiva el phishing es pescar intentan es lanzar muchísimos mensajes para ver a quien pescan en este sistema por aclarar y en el tema de seguridad social estamos en el conocimiento del mismo y se ha puesto a través de los sistemas del ministerio del interior del cenepic y otros centros se ha puesto en conocimiento de toda la ciudadanía que está existiendo este intento de intrusión en los ordenadores y en la vida de los ciudadanos comisario no sé si usted o el general pueden responder a esta misma cadena onda madrid que se pregunta por la detención del empresario gallego por un supuesto robo por el supuesto robo de dos millones de mascarillas se sabe con certeza donde ha ido ese material está en portugal se va a reforzar el control policial para evitar este tipo de robos de mercancía esencial bueno esto es una intervención que ha realizado la unidad adscrita de policía nacional en la junta de galicia viene motivado por una intervención que existía sobre una empresa que estaba en concurso de acreedores en principio tenían depositado una serie de productos en sus almacenes que lógicamente estaban estancados no podían utilizarlos pero que ante la sospecha de que pudieran haberse utilizado la unidad adscrita de policía nacional hizo una inspección en el almacén y comprobó que los productos habían desaparecido indudablemente este proceso actualmente está en investigación y en este momento no le puedo indicar cuál es el resultado final si ha salido hacia portugal o ha salido un producto en venta en españa etcétera estamos bueno la unidad adscrita en galicia está en la investigación al respecto doctora sierra la cadena ser pregunta cuando se van a empezar a realizar los test a las 62.400 personas para conocer el estado de inmunización de la sociedad de inmunización qué profesionales van a acudir a los domicilios cuando se tendrán los resultados todo lo relativo a los test hoy acumula numerosas preguntas en el chat sí bueno pues lo relativo a los test sobre el estudio de seroprevalencia que es el al que se refería esta pregunta se está diseñando en este momento está ya el diseño realizado están colaborando con el ministerio de sanidad del instituto de salud carlos tercero el ine para todo lo que es la parte de apoyo en el muestreo y estamos diseñando un estudio amplio que representativo de la población para que nos dé información de cuántas personas de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad el diseño ya está prácticamente cerrado la logística de todo este tipo de estudios no es fácil se están poniendo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacerlo de forma rápida y en las próximas semanas desde luego va a realizarse este tipo de estudios en cuanto tengamos resultados los contaremos pero sí está ya está ya en funcionamiento si este asunto estaba en boca de prácticamente la totalidad de los medios que participan en este canal Televisión Española ha preguntado por ello la agencia EFE también a cuántas personas tienen previsto hacer los test cómo se elegirán Euskadi Ratia cómo procederá el gobierno para detectar a los asintomáticos positivos y de manera más global la vanguardia le preguntaba cuándo creen los expertos que pueda durar la fase de desescalada hablan de meses pero cuántos ojalá lo supiéramos no es no esto siempre lo digo hay que ir valorando poco a poco y viendo lo que pasa y cada paso de la desescalada tienes que ver todo lo que está pasando para dar el siguiente entonces sería muy atrevido por mi parte decir cuánto va a durar la desescalada porque es un tema que ni nosotros ni nadie en el mundo sabe realmente en ese sentido luego sobre los test que es verdad que hay quizá algún tipo de ruido lo que se ha comprado y se ha distribuido estos días a las comunidades son test de anticuerpos los test de anticuerpos son un tipo de test que lo que detectan precisamente son estos anticuerpos que lo que indican que son son lo que produce el cuerpo cuando se enfrenta al virus por decirlo de alguna manera entonces empiezan a aumentar en los primeros días de enfermedad sobre todo cuando pasan cinco seis siete días de enfermedad digamos que estos test de anticuerpos dan un resultado positivo entonces ¿para qué los estamos usando? ¿para qué los vamos a usar ahora? y así lo hemos acordado estos días con las comunidades autónomas además de para todos estos estudios de seroprevalencia que ya hemos comentado el principal la principal utilización que se va a hacer ahora de estos test es en el apoyo diagnóstico especialmente en hospitales y en centros sociosanitarios en residencias de ancianos en sitios donde hay una alta prevalencia de enfermedad y donde estos test que no tienen tanta sensibilidad como las PCR que sigue siendo el test más fiable para ver que una persona es positiva y está enferma en ese momento entonces se van a utilizar sobre todo para apoyo a la capacidad diagnóstica de todas estas PCR que sigue siendo la lo digo porque quizá con esto también haya un poco de lío la prueba de PCR sigue siendo la prueba más fiable para ver que una persona está enferma especialmente en los primeros días porque como decía estos test de anticuerpos tardan unos días en ser positivos entonces toda esta cantidad de test está sirviendo de apoyo para agilizar las urgencias de los hospitales para poder diagnosticar de forma más operativa brotes en residencias y se va a emplear especialmente allí según vayan pasando los días y las semanas iremos viendo la utilidad de todos estos test pero nuestro principal objetivo objetivo en este momento es estos centros donde decía como apoyo al diagnóstico y como una manera digamos de ahorrar PCR porque nos pueden servir si un test diera negativo habría que hacer la PCR si la persona sigue teniendo síntomas y si no ya lo tenemos diagnosticado entonces es una manera más rápida de diagnosticar y para eso lo vamos a utilizar estos días sobre todo Muchas gracias por sus explicaciones doctora Sierra y por la de todos los comparecientes María José Rayo secretaria general de transportes jefe del estado mayor de la defensa general Miguel Villarroya general Santiago Marín jefe del estado mayor de la obra civil y comisario principal García Molina subdirector general de logística de la policía nacional les indicamos que a partir de la una y cuarto en adelante se producirá la rueda de prensa tras el consejo de ministros que en esta ocasión contará con la asistencia de la ministra portavoz María Jesús Montero y del ministro de la agricultura pesca y alimentación Luis Planas Buenas tardes Gracias Gracias por ver el video